Hola a todos, soy Santiago Urbina, entrenador de bicicletas. Para la cápsula de hoy vamos a utilizar una aplicación que puedes descargar en cualquier dispositivo móvil. Y lo mejor es que es gratuita. Si tienes un iPhone, ve a la App Store y búscala como RandomGate. Si tienes Android, búscala en el Google Play. Allí encontrarás varias opciones de pago y esta que es totalmente gratis. Una vez la hayas descargado, vamos a abrirla para revisar su contenido. Dale clic en Start y escucharás las voces del partidor. Ok, riders, Random Start. Riders, ready, watch the gate. Como te pudiste dar cuenta, podemos observar las luces del semáforo y también escuchar las voces del partidor. También puedes ajustar el tiempo de descanso entre cada repetición. Si ya descargaste tu aplicación, entonces vamos a entrenar. En esta ocasión el ejercicio se trata de reaccionar lo más rápido que puedas ante las voces del partidor. Coloca un cono o un punto de referencia a 20 metros de distancia para que logres el objetivo de velocidad. En el segundo ejercicio nos vamos a ubicar con la cabeza apuntando hacia nuestro punto de referencia. El objetivo aquí es llegar lo más rápido posible a la meta y derribar el cono. Recuerda que debes reaccionar lo más rápido posible para lograr nuestro objetivo. Ok, riders, Random Start. Riders, ready, watch the gate. Listo, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.